Hoy vamos a hacer un reto papito ¿Cuál quiere viejo? Esta, la más chingona La de la princesa Son bromas, no vamos a hacerle el reto de esto hoy Vamos a hacer otro reto Bueno, no sé si va a ser reto o no Pero vamos a Vamos a hacer otra cosa Espero se la estén pasando buenísimo Bienvenidos a un video más señores Estoy muy, muy emocionado Esta semana salgo para México Para Presa el Cuchillo Y el avión metiche Hace su aparición ahí Es increíble como trabaja esto Increíble Pero bueno, como les digo Estoy súper, súper emocionado Esta semana salgo para Monterrey Para China Nuevo León Ir a pescar, Presa el Cuchillo Hacer el torneo Ion Kayaker, presentarles el torneo a todos ustedes Así que espero mirar muchos de ustedes allá Lo malo de esto es que probablemente Esta semana solo vaya a subir un video Porque en realidad se me han amontonado El montón de cosas Y estoy corriendo de un lado a otro Y pues bueno La pesca no ha estado tan buena Para serles sincero Si he tratado de salir Y hacerles videos interesantes Nada más que no me han gustado Como quedó la vez que salí En realidad no me gustó para nada el video Así que Bueno, como les digo Probablemente esta semana Solo vean este video Pero no se preocupen Porque allá en Monterrey Vamos a estar grabando Varios videos Incluyendo Voy a estar llevando O vamos a llevar Un camarógrafo Para que grabe Todo el evento Lo que es el Ion Kayaker Así que como les digo No se lo van a querer perder Estar allá Si tú estás en México No te vayas No te vayas a quedar en tu casa Vamos a regalar Guggan Bates Vamos a regalar Cañas Favorite Vamos a regalar Cajas Misteriosas Vamos a regalar Gorras de Half Spot Y vamos a regalar Un Kayak también Lo único que tienen que hacer Para ustedes ser parte De estas De estos regalos De estas rifas De estos sorteos Es nada más Participar en el torneo Eso es todo lo que tienen que hacer Y divertirse Competir Y pues bueno Si no ganan nada En el torneo Ningún puesto grande O ningún puesto De los de arriba Pues todavía van a tener La oportunidad De ganarse algo En los sorteos Que vamos a tener Pero bueno Yo sé que esa introducción Está bastante larga El día de hoy Lo que quiero hacer Es probar señuelos De agua salada Para ver si ellos Trabajan en agua dulce Así que ese experimento Quiero hacer hoy día Se van a querer quedar Y mirar A ver si esto funciona Y pues bueno Frank está aquí también Él va a pescar Conmigo Él va a usar Sus propios señuelos Así que ahí vamos a ver Si él captura algo O no Sin más no hablar En este momento Empezamos a pescar Y nos vamos Nos vamos Nos vamos de pesca Boom Este es uno de los mejores señuelos Que ustedes pueden usar En el mar Especialmente Si van a pescar No en mar Mar adentro Sino que como digamos En las orillas En las orillas En los canales del mar O en los ríos Riachuelos Si van mar adentro Pueden usar algo así Que este es el otro señuelo Que voy a usar hoy día También Este es un Westin Y es como un glide bait Y lo usan mucho Para el mar también No para agarrar O para caturar Peces grandísimos Grandísimos Pero si de buen tamaño Lo usan bastante Como los cuberas Los gallos Los jacks Los Los snook También Se comen esto Y esto es más como Para redfish Trucha de mar Flounder Cosas así Y pues claro Los señuelos Matones También para mar Pues los vende Jorge Acosta El Fisher King La marca de él Pero eso no tengo Ninguno aquí Así que no voy a poder Probar ninguno de esos Yo creo que Jorge Tiene En Fisher King Tiene Uno de estos Parecido En su marca Pero este se llama Myrdine Y esto imita Mucho a una sardinita Estos señuelos Son La mayoría De los que yo uso Digamos Cuando voy a pescar En agua salada Como les digo Para redfish Flounder Trucha Y pues vamos a ver Si las lobinas Les gusta Estos señuelos También Vamos a pescar Con este chiquitito Vamos a ver Vamos a ver La acción Que tiene Ok Se mueve Se mueve bien Es como Un lipless Cranbait Pero Baja un poquito Más lento Que un lipless Que tiene Un brillo Muy bueno El lago Se ha crecido Un montón Y ha dejado Un montón De hierbesita Como pueden ver Ahí está Bastante verde Un montón De hierba Bajo agua Así que Están estas carpas Aquí comiendo Miren Miren Aquí está Una bastante grande Ahí la voy a espantar Ahorita Mirenla No me ha visto Todavía No me ha visto No me ha visto No me ha visto Todavía Ahí está Ahí está La primera Chiquitita Bastante blanca Pero ahí está Ese lo agarré Con el Mierding Que es este De acá Creo que Jorge Acosta Tiene uno de estos Pero no estoy muy seguro Por favor Comenten ahí Si ustedes saben Y comenten A Jorge Que venga a mirar Este video También Para que me mande Unos cuantos Si tiene de estos Muy bueno Muy bueno Este señorito Como les digo Es uno de mis favoritos Para capturar Digamos Redfish Para capturar Flanders También Y bueno En realidad Cualquier cosa En el mar Se va a comer Un señorito De esta manera Bueno En agua salada No mar adentro No me malentiendan Porque mar adentro Pues es otro rollo Bueno Vamos a cambiar Vamos a usar Otro señorito La carpa Es una carpota Ya se emocionó El friend Ya miró Las carpas Ahí Han crecido Un montón Esas carpas Bueno Vamos a usar este Y este Yo lo empaco En doble bolsa Porque trae Un olor Bastante Bastante fuerte Y si se te llega A salir de acá Te va a manchar Y te va a apestar Todos los otros señuelos Y estos son Como los grubs Normales Que usamos acá También para Digamos Para crappy Nada más Que los de crappy Están muy pequeños Mucho más pequeños Que estos Con estos grubs También Pescan striper Pero un poquito Más grande Los grubs Pero como les digo Este tamaño Es perfecto Para capturar Truchas de mar Flounder Redfish Son los peces Más comunes Que podría capturar Con este Señuelito Quiero capturar Uno en cada uno Viejo Estos son los Tres señuelos Que yo me llevaría Que yo me llevo Al mar Pues a agua salada Cuando voy a pescar Que por cierto Viejo Te vas a animar Y conmigo ¿Qué? ¿A dónde? Allá a Mississippi Sí ¿Vamos a ir? Sí ¿Cuándo te vas a ir? La primera semana En noviembre Primera o segunda Ahí está Yes Lo miré exactamente Cuando vino Están saliendo Los pequeñitos Hoy Pero no importa Porque es mi segunda Captura Con el señor Lo diferente Lo miré exactamente Cuando vino Y se lo llevó Wow Chiquitito Pero número dos Ahí está Estos no me van a servir Para el cuchillo Necesito una talla Mucho más grande Número dos Ok Vamos por el siguiente Señuelo Mi último señuelo Que no vaya a salir Que chuchita la bolsearon Viejo Increíblemente Se han empezado A hacer bolitas De carnada Aquí en este lago Viejo Yo creo que De todas las veces Que a mí me sobra La carnada Cuando voy a pescar Con carnada viva Y vengo Y las traigo Y las meto aquí Viejo Aquí hay de montón Diferentes carnadas Ponle este animalito Viejo Me he agarrado Dos mordidas Con este Mira Y nomás se pone así Y se tira llanta Ajá Como el spinner Ok Déjame Pero es más chiquito Ok Aquí está el verdadero reto Este Como les digo Señuelo Westin Y este sí Es un poquito más Para mar abierto Está bastante grande Miren A comparación De mi carrete Y este Es el verdadero reto Vamos a ver Si Alguna lovina Se atreve A morder Este señuelote Algo rápido Eso Eso Está buena Dale pues Pa' arriba Dale pues Pa' arriba Fran sacó uno Acá de este lado En la pura orilla Pasa la carnada Y ellas están bien activas Agarrando la carnada No Y este les encanta Mira Híjole Y es el que Yo le dije a Frank Que quitar el spinner Y pusiera este Miren Porque a mí Ya me lo había mordido Dos veces Ese mano Segundo tiro ¿Sí? Segundo tiro Híjole Yo creo que la llevó De una vez Wow Miren este animal A qué buena está Ese está como que Libre y media Más o menos Es la más grande Que ha sacado aquí ¿Qué les pareció eso? Bueno ya Frank Lleva uno Y ese con el señuelo De agua salada También Yo le dije Que quitarle el spinner Y pusiera ese señuelito Porque a mí Me lo había mordido Dos veces Y caturé El que acabo de caturar Hace ratito Y ahora ya cambié Al otro señuelo Frank va a seguir Tirando este Probablemente vaya Al lago de mi vecino Porque ya hay Unas cuantas grandes También ¿Qué dices de la guayaba? ¿No tienen hambre? Bueno Intente este señuelo Ya casi Por 40 minutos 45 minutos Y El único Vas Que se miró Tentado A quererlo morder Fue el de mi vecino Allá atrás Pero era el más flaco Y el más feo De todos Solo lo siguió Lo persiguió Y no No lo quiso morder Pero sí Mostró interés Ahora Eso no quiere decir De que una lovina En un buen día Y una buena lovina No se vaya a comer Este señuelo Porque este señuelo Yo tengo el hermano gemelo De este En otro color Y es muy muy bueno Yo he capturado lovinas Con él Y pues bueno Nada más que hoy No se dio Lo que vamos a hacer Para ver si capturamos Unos cuantos más Para ustedes Vamos a ver si Imitamos la carnadita Que ellos andan comiendo Que son unos pescaditos Pequeños así Vamos a ver si tiramos Como unos crappy jigs A ver si A ver si eso quieren comer Como un crappy jig O algo así Porque es muy pequeña La carnadita Que andan comiendo Se me dice que A estas le van a dar Ahorita Pero ese que lo nadas O que Sí Solo lo tiras Y lo nadas Despacio Despacito Espero que no se te llene De tierra A cerrarle el carrete Rapidito Antes de que te agarre basura Una belleza Voy a dejarlo ir Chiquitito Chiquitito Enrolla Ese le dio El lonker log Que es un señuelo Estilo 5 Apenas se lo quité A Frank Le dije que cambiáramos Porque se miraba Un poco aburrido Frank tirando este Viejo Aquí hay dos buenos Te le dio Uno Dos Tres Cuatro Hay cuatro Y dos buenos Mano Ven 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 Una belleza Están flacuchos Estos bases Allá hay como Allá hay como Cuatro de esos Viejo Estoy grabando todavía Oh si Antes que nada Yo creo que el Más matón de todos Fue el golf Yo creo que Ese señuelo Definitivamente Se puede usar Para pescar En agua fresca Pescar lovinas Incluso Tal vez hasta Walleyes Bagres También Puedes Pescar con esos También Pero este Me gusta un montón También el Mirdin Que trabaja Muy muy bien Tiene una acción Totalmente Diferente Así que esas Lovinas Digamos De que están Muy acostumbradas O tienen mucha Presión A mirar Varios Señuelos De diferentes Tipos Tu agarras Uno de estos Y se los tiras Y estoy casi seguro Que las vas a hacer Pensar En atacar Tu señuelo Porque es una acción Como les digo Totalmente diferente Que probablemente Nunca han visto ellas Los videos que vienen Van a estar buenísimos Pesca allá en el cuchillo Con Jorge Acosta Con Juanro Con pesca De mente También Y vamos a hacer Unos cuantos retos Así mismo Vamos a hacer El torneo También Que va a ser Este domingo 27 de octubre Así que Si no te has animado A ir a este evento Por favor No te lo vayas a perder Porque después Te vas a arrepentir Este evento Lo diseñamos Para ustedes Para que ustedes Vengan Se diviertan Compitan Conozcan a Juanro Conozcan a Jorge Acosta Conozcan a Humberto De pesca de mente Obviamente Pues ahí voy a estar Yo también Y pues bueno Este evento Ustedes lo han pedido Este evento Es para ustedes Los premios Los sorteos Todo eso Hemos trabajado Muy muy duro Para ustedes Conozcan a Humberto Loving you Was such a bliss That is something I will miss 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 How do you feel For one more kiss Loving you